¡Suéltalo a la bestia, compadre! ¡Quítense lo! ¡Quítense lo compadre! ¡La raza de sobrero! ¡La raza de sobrero! ¡Quítense lo! ¡Quítense lo! ¡Quítense lo compadre! ¡La borde ya te deja! ¡Eh! 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 ¡ ¡Baila sabroso! ¡Baila sabroso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, compadre! ¡Eso! ¡Mira más, mira más! ¡Baila más! ¡Quítenlo! ¡Quítenlo! ¡Se los trae a todos los padres! ¡Baila sabroso! ¡Y ese ambiente que se los abriete, tuyo! ¡Y dónde está la bajada de la cruz! ¡Mira, no va a ser, no va a ser, compadre! ¡La racita de la cruzana lo baila sagrado! ¡Vamos! ¡Al estilo! ¡Al estilo de guapanguito, compadre! ¡Vámonos, recio! ¡Recio! ¡Los patates, papates, papates, nuclear! ¡Vamos! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Vaya sabrosa! ¡Mira nomás! ¡Una rizura! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Una rizura! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sabor!